Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a analizar este Prince of Persia The Last Ground Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a hacer un análisis de este nuevo Prince of Persia, The Last Ground y bueno, lo primero de todo es comentar que, para que haya gente que se pueda preguntar o que me pregunte hostia, me recomendarías este juego, lo primero que tengo que decir es que te lo recomiendo siempre y cuando te gusten los Metroidvania ¿vale? Si en tu caso no te gusta los Metroidvania, ¿y a qué me refiero con Metroidvania? pues a juegos tipo de, pues a lo que se refiere la palabra, ¿no? Juegos tipo Metroid o tipo Castlevania juegos en los que el personaje empezamos sin nada, ¿vale? Incluso sin mapa y poco a poco vamos desbloqueando el mapa vamos desbloqueando armas, vamos desbloqueando sobre todo importantes habilidades en fin, es un poco ir descubriendo el juego a medida que vamos avanzando si no os gustan este tipo de juegos, sinceramente no os recomiendo este Prince of Persia porque es 100% un Metroidvania, puro y duro o sea, es puramente un Metroidvania, básicamente el juego sí que tiene su parte de historia, sí que tiene su... pues eso, ¿no? su historia y demás, pero es lo menos importante del juego, yo creo o sea, la historia es que... nah, te cuentan algo porque es un juego y te tienen que contar una historia pero no importa nada, en este juego lo que importa es, pues ir avanzando con el personaje ir descubriendo nuevas zonas, ir descubriendo nuevas habilidades en este caso no tenemos nuevas armas, ¿vale? no es como, como por ejemplo podría ser un Castlevania que conforme vas avanzando encuentras diferentes armas yo que sé, pues algunas golpean más fuerte pero son más lentas o viceversa, ¿no? en este caso no, en este caso tenemos nuestras dos espadas que si no recuerdo mal eran Kayla y Leila o algo así eran o Kyle y Leila o alguna cosa así se llamaban las dos espadas y bueno, esas espadas es nuestra arma en todo el juego, ¿vale? simplemente que conforme vamos avanzando y vamos consiguiendo dinero que vamos adquiriendo a base de ir derrotando enemigos y de ir haciendo puzzles y zonas secretas y demás pues luego con ese dinero mejoramos nuestra espada, ¿vale? la podemos mejorar hasta creo que era el nivel 4 creo que es el máximo que podemos mejorar y bueno, pues básicamente el juego es eso, ¿no? realmente es un juego que, para aquella gente que haya jugado por ejemplo a Hollow Knight que es un juego que desde hace unos años, o sea, lo ha jugado prácticamente todo el mundo o incluso a un Sinfonia The Night, por ejemplo, en Castlevania pero bueno, nos vamos a centrar un poquito más en Hollow Knight y ahora entenderéis el porqué creo que es un juego que os va a encantar y el porqué es porque aquí básicamente Ubisoft ha hecho una copia descarada de lo que es Hollow Knight ya no solo en las zonas, porque hay muchas zonas que son muy parecidas a Hollow Knight sino también los enemigos, hay muchos enemigos que parecen reciclados de Hollow Knight parece que básicamente los han sacado y los han puesto aquí en fin, habilidades incluso también del personaje que son igual que las de Hollow Knight o sea, es una copia casi descarada lo veo mal, hombre, no lo veo mal porque, a ver, básicamente a ver, sí que podrían haber sido un poquito más originales porque eso sí que hay que decirlo el juego no innova absolutamente en nada o sea, no esperéis un juego que digáis hostia, es un Metroidvania pero tiene mecánicas nuevas tiene cosas nuevas no, no esperéis nada nuevo o sea, no os va a sorprender en nada el juego porque básicamente es algo que se ha visto en otros juegos y mayoritariamente en Hollow Knight ¿vale? o sea, que en ese sentido no os va a sorprender pero sí que es un juego realmente divertido a mí es un juego que me ha gustado mucho me lo ha pasado muy bien jugándolo pero porque yo soy muy fan de los Metroidvania y este juego, como digo, es puramente eso y... ¿qué más que os he dicho a comenzar? también tiene sus jefes finales en cada zona tiene sus jefes finales ¿vale? no son nada de otro mundo los bosses no van a ser recordados para nada en el juego al igual que sus historias no van a ser recordados por ello pero está bien el combate es ágil la verdad es que el combate es ágil y es divertido el combate es muy divertido la verdad es que porque luego tienes sus habilidades las puedes ir cambiando en fin puedes ir mejorando el personaje en ese sentido y vas adquiriendo nuevas habilidades que pues le dan cierta gracia al combate porque cada pelea pues al tener nuevas habilidades abajo a la derecha tenemos como una barra que conforme vayamos emitiendo golpes físicos se va recargando cuando se recarga del todo podemos hacer el ataque especial y tiene el ataque especial tiene creo que eran dos o tres niveles ¿vale? o sea que si vamos cargando la barra con más golpes físicos pues se va recargando más y hacemos ataques especiales más potentes luego el juego hay que tener muchísima habilidad ¿vale? porque hay zonas realmente chungas hay zonas dificilillas ¿eh? porque hostia hay que tener habilidad que te cagas porque tenemos el típico dash de salto y como que haces un vuelo pequeño en el aire luego tenemos el doble salto que a mi personalmente es una de las habilidades que tardan demasiado en dártelas en el juego pero bueno y luego también tenemos el gancho en fin tenemos ese tipo de habilidades y digamos que cuando tienes todas las habilidades que dices hostia ahora realmente voy a disfrutar del juego lo malo es que se acaba suele pasar en todos los metroidvania es algo que suele pasar en todos los metroidvania pero da esa lástima ¿no? es decir hostia ahora que tengo todo que empiezo a disfrutar del juego que puedo ir donde me dé la gana que puedo recorrer todo libremente ir zonas por todos sitios que no tengo nada nada bloqueado o zonas que le digo hostia aquí falta una habilidad o no puedo pasar cuando ya lo tienes todo se acaba el juego y dices ah joder que pena ahora es cuando mejor me lo paso yo esto tengo que decir el juego me lo ha pasado al 87% más o menos lo de gne 87% y desbloqueé perdón lo hice al 86% y tardé unas 25 horas más o menos para que os hagáis una idea ¿vale? o sea que completar el juego yo creo que estará alrededor de las 30 pero bueno más o menos por ahí también depende como te lo tomen ¿no? depende lo que tardes en pasarte el juego depende de de la exploración que le quieras dar pero más o menos por ahí rondará por unas 25 horas rondará el juego más o menos ¿vale? pues lo que comento ¿no? cada uno pues ya es la habilidad luego en el juego tienes tres niveles de dificultad la fácil normal y difícil yo personalmente a todo el que quiera jugar le voy a recomendar la normal la difícil la fácil la obviamos porque para jugarlo en fácil no tiene gracia y jugarlo en difícil sinceramente es que la dificultad es que los enemigos son esponjas en vez de darle 6 golpes para eliminarlo pues le tienes que dar 10 pero es que no tiene más dificultad que esa no tiene algo que digas hostia tenerlo un poco más difícil lo hace más divertido no simplemente es que pues eso le tienes que golpear más veces al enemigo ya está con lo cual yo personalmente para vivir la experiencia como yo creo que mejor se ayudes en la dificultad normal ¿vale? porque es una dificultad que está bien está bien vas a morir alguna vez vas a tener que hacer algún reintento pero está bien pero ya te digo creo que lo más divertido del juego es intentar pues explorar todo el mapa buscar zonas secretas aunque tampoco hay muchas es una de las decepciones del juego que es que tampoco hay muchas zonas secretas hay 5 o 6 paredes hay ocultas pero bueno que no tienen nada entras dentro y hay pues un cofercillo con algunas con algunos cristales que son como las monedas del juego y no tienen nada del otro mundo por así decirlo ¿no? pero ya digo o sea es un juego que a mí personalmente me ha merecido mucho la pena es un juego que me ha parecido súper divertido muy entretenido muy entretenido y es un juego hostia que cuando lo jugaba decía hostia me apetece ponerme a jugar para explorar porque ya digo abres el mapa y ves zona oscura y hostia tengo que ir ahí a ver que hay tengo que ver a ver que pasa si que me ha faltado eso de de decir nuevas armas para poder jugar con de diferente manera y tal pero bueno y luego como comento el modo historia nadie va a jugar este juego por el modo historia porque es una es una tontería ¿vale? intenta tener momentos emotivos pero es que en ningún momento coges cariño a ningún personaje ni siquiera al protagonista que es Sargon si no recuerdo mal era el nombre y bueno tampoco es que seamos el rey del juego porque como digo somos un guerrero que no tiene experiencia no tiene habilidades no tiene absolutamente nada y al final pues lo convertimos en el héroe ¿no? por así decirlo pero ya digo durante la historia pasan momentos emotivos pasan no quiero hacer spoiler pero pasan bastantes cosas que intentan tocarte pero es que no lo consigue porque ya digo en ningún momento le coges cariño a ningún personaje ni no es que no no es un juego o sea es un juego en el que juegas por por explorar el mapa por ver las zonas por sacar las zonas ocultas por retarte a ti mismo y decir hostia tengo que conseguir llegar ahí aunque sea difícil pero tengo que hacerlo y ya te digo solo por eso pero por el modo historia no va a jugar nadie este juego porque no le va a interesar a nadie y como comento Ubisoft le puedes poner la pega de decir es que los cabrones se han copiado de Hollow Knight descaradamente si si básicamente o sea me imagino la reunión de queremos hacer un Metroidvania con Prince of Persia ya que tenemos el de las arenas del tiempo ahí parado para sacar algo nuevo de Prince of Persia pues vamos a hacer un Metroidvania ¿cuál es el mejor Metroidvania? Hollow Knight perfecto copiarlo de Hollow Knight y ya está esa fue la reunión hacer un juego con Hollow Knight pero ambientado ambientado en el mundo de Prince of Persia ya está no hay que hacer nada más y básicamente han hecho eso ¿se le puede criticar? por supuesto que se le puede criticar pero también hay que decir que si quieres hacer un juego de este estilo pues copieta del mejor y el mejor hoy en día es Hollow Knight con lo cual pues también hay que decir las cosas como son y ya digo en líneas generales es un juego que como digo me ha parecido muy divertido siempre y cuando te gusten los Metroidvania si no te gustan los Metroidvania por ir resumiendo no lo recomiendo porque no te va a gustar porque es 100% Metroidvania pero vamos 100% descarado el mapa es muy bonito hay zonas muy asquerosas lo que son las catacumbas y zonas así de de la parte baja del mapa por así decirlo es me da mucha rabia me da mucho asco porque hay muchos bichos hay zonas con veneno con ácido y cosas así muchas veces no tienes la sensación o sea no se ve el veneno no se ve el ácido y de repente mira la barra de vida y te está bajando y dices coño cuando me he envenenado si no me he dado cuenta y es porque es que hay en una zona que bueno pues que hay como un charco de veneno pero es que no te das cuenta visualmente no te das cuenta tío y se hace jodido luego los enemigos también sueltan veneno es una zona que da mucho asco tío es una zona que da mucho asco pero luego también hay zonas muy bonitas hay zonas muy bonitas tiene como un 3D de fondo el juego completamente en 2D pero si que tiene pues esa profundidad de fondo que ves las montañas nevadas ves pues en fin el desierto ves zonas que hostia son muy bonitas y luego hay una zona que es como en un desierto que vas trepando por 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 cascadas de arena y esa zona me encantó esa zona me gustó muchísimo creo que es mi favorita de todo el mapa es muy guapa y es ya digo es más avanzado en el juego y es una parte que está por abajo debajo de las catacumbas por así decirlo y creo que es mi parte favorita del mapa es que mola mucho esa zona mola mucho así que como digo por ir resumiendo en líneas generales un juego muy divertido un juego que me lo ha hecho pasar muy bien me ha dado las horas que me tiene que dar porque un Metroidvania tampoco puede durar más porque si no al final se hace muy cansino y tampoco vamos a hacer un Metroidvania como en su día Sinfonias the Night que en 6 horas te lo has pasado porque coño al final es un Prince of Persia y mola que haya muchas zonas ya digo el mapa es jodidamente inmenso es que llevas 15 horas 20 horas de juego y sigue desbloqueando mapa y sigue desbloqueando zona parece que no se va a acabar nunca y ya digo si os gusta el género probadlo os va a gustar muchísimo yo personalmente sabéis que en estos análisis le doy una nota a este juego le voy a poner entre 8 y 8 y medio vale vamos a dejarlo ahí 8 con 3 vamos a dejarlo en 8 con 3 ya digo por diversión por jugabilidad por tener la habilidad tiene pegas como tiene la historia como que no haya diferentes armas en fin pues los bosses podrían ser mejores en fin hay muchas cosas a mejorar pero en líneas generales es un buen juego y un juego que recomiendo mucho así que bueno pues más o menos este sería el análisis de Prince of Persia vale luego hay que decir también en zonas ocultas que esto se me olvidó comentarlo en zonas ocultas arriba y a la izquierda veréis que hay como una barra roja esa es la vida vale hay zonas ocultas en las que tipo Zelda cuando reúnes 4 no son corazones pero bueno son como unos tréboles cuando reúnes esos 4 tienes un nuevo hueco de vida vale y en total pues yo al final el juego lo acabé con creo que fue un 11 o 12 cuadraditos de vida más luego los árboles que puedes desbloquear extras de vida extra vale o sea que al final el juego lo acabé como con 14 o 15 huecos de vida pero bueno en general los que son huecos fijos eran 11 si no recuerdo mal o sea que es eso te tienta a explorar porque vas encontrando pues eso nuevas cosas luego también hay secundarias vale ya digo misiones principales no habrá muchas creo que habrán como unas 10 o algo así misiones principales y secundarias tampoco hay muchas tampoco que sean grandes secundarias las que hay pero bueno te tientan un poco pues a explorar más que nada pues avanzar el juego para que no vayas muy jodido de vida y no tengas ninguna posibilidad así que bueno ya digo en línea general es un juego muy bonito porque conforme acaba el final tiene pinta de que va a haber va a haber continuidad en el juego quizás ambientado con el mismo personaje pero en otra zona no sé puede yo creo que va a tener continuidad así que nada oye pues más o menos este es el análisis de este juego cualquier pregunta me la podéis dejar en los comentarios y lo dicho recomendado mucho este nuevo Prince of Persia me lo he pasado muy bien y esa nota de un 8,3 para este The Last Crown así que nada lo dicho cualquier comentario cualquier pregunta me lo podéis dejar ahí en comentarios espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya divertido este análisis y nos vemos en los próximos días con más vídeos un saludo a todos